Presidente, señorías, estamos debatiendo hoy aquí una moción sobre industria y lo hacemos porque el trato que el Gobierno de Sánchez le ha dado al sector industrial en general durante estos dos años ha sido nulo y la verdad da pena porque hoy soy la cuarta persona que dice esto aquí en tribuna. Se han sentido abandonados. Un día decían una cosa y al siguiente la contraria. Y un ejemplo es el sector actual automóvil. Desde el primer día ha estado maltratado, como se ha dicho aquí, con algunas de las declaraciones de la percibesienta cuarta, el diésel tiene los días contados. Pero bueno, ahora, después desde que el minuto uno de nuestra pandemia que hemos tenido y ha asolado a todos y cada uno de los españoles, el Grupo Parlamentario Popular ha estado pendiente de todos los sectores industriales de este país, incluido la automoción. Nos hemos reunido con ellos y hemos intentado buscar cuáles eran las ayudas más adecuadas e intentando que el Gobierno por fin se fijase en uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Ahora dicen que aprueban un plan, un plan, y todo hay que decirlo, que les ha dado el sector desde hace ya dos meses. Llegan tarde, como también se decía aquí. La industria del automóvil en nuestro país tiene una profunda herida. Y la tirita que le han puesto ayer con los 3.750 millones de euros no son solo insuficientes, como decían aquí también, sino que no garantizan que las multinacionales asociadas a las 17 fábricas de nuestro país nos sigan viendo atractivos para seguir fabricando aquí sus coches y se queden. El tratamiento que le da España al sector del automóvil es muy diferente al que le dan otros países europeos de nuestro entorno al sector. Y eso también lo estamos viendo, señorías. Nosotros no queremos que cierren empresas, nosotros no queremos que cierren Nissan, porque eso, eso es hablar de desindustrialización, porque eso es hablar de deslocalización y eso, en definitiva, es vaciar nuestras comarcas enteras. Pero este tratamiento del sector industrial se repite en otros sectores. Hemos visto, como han dejado abandonado a su suerte, ya hace casi dos años, a un sector, al sector de la industria electrointensiva. Y ha llegado un momento en que les es imposible seguir trabajando. Y ahí tenemos al COA Sancibrau. Y seguimos esperando por ese estatuto, ese estatuto que no llega. No llega a pesar de haber sido anunciado varias veces por este Gobierno en las distintas campañas electorales en Galicia, tanto por su presidente como por su ministra de Industria. Ahora hay elecciones el 12 de julio. Espero que, si van a Galicia a decir algo, vengan con el estatuto electrointensivo aprobado y con las alegaciones de la Junta de Galicia, del Principado de Asturias y del Gobierno de Cantabria, firmadas e incluidas en ese estatuto. Si no, no vengan a Galicia. Por eso nosotros hemos presentado una enmienda de adición a esta moción, para exigirles la aprobación de ese estatuto, incluyendo las enmiendas presentadas por Galicia, Asturias y Cantabria. Por cierto, gobernados por distintos colores políticos. La situación crítica que atraviesa la industria electrointensiva tiene su origen en la ausencia absoluta de una política energética por parte del Gobierno central. En este contexto, Galicia abogó por una unidad de acción. Y después de reunirse con las industrias gallegas electrointensivas, los trabajadores de Alcoa Sancibrau y después de mantener una interlocución directa con Cantabria y con Asturias, las tres comunidades presentan esas alegaciones al estatuto. Las presentan porque la propuesta del Gobierno incluye medidas claramente insuficientes. El Gobierno debería plantearse que está haciendo mal cuando Galicia, Asturias y Cantabria, Alcoa Sancibrau, Alú Ibérica y toda la industria electrointensiva gallega y sus trabajadores le dicen así no. Pues bien, esperemos que este Gobierno incorpore las alegaciones. En este sentido, las alegaciones solicitaban, aparte de lo que se ha comentado aquí, que es la inclusión del consumidor hiperintensivo y algunas otras cosas que ya han comentado en una PNL anterior, recuperar las subastas de interrupibilidad en las condiciones que fueron convocadas durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Porque ahora no sabemos si va a haber subasta y si la hay, cuándo va a ser y en qué condiciones. Dejen de jugar ya con los trabajadores que dependen de esta industria y sus familias. Por favor, atiendan a nuestras reivindicaciones. Y, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular apostamos por el empleo. Creemos que es fundamental y prioritario acompañar a las empresas y a las industrias de nuestro país en su camino hacia la recuperación. Por eso, hemos también presentado una enmienda de modificación diciendo que defendemos que esos ERTE sean hasta el 31 de diciembre. Se ha atendido por parte de la proponente de esta moción y queremos aprovechar desde aquí para decirle a la ministra Díaz que, por favor, se ponga al corriente en los pagos de esos ERTE que todavía están esperando familias. Y es el único sustento que tienen. Por eso, yo creo que la señora Díaz debería aplicarse un poco más. No queremos que los ERTE de ahora se conviertan en los ERTE y los despidos de mañana. Necesitamos un Gobierno que cumpla, que vele por su industria y sus trabajadores y que sea consecuente con las decisiones que toma. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias, señora Moraleza.